El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en dos semanas se entregara el primer lote de vacunas de la farmacéutica china CanSino contra el coronavirus. Al inaugurar una nueva oficina de pasaportes, Ebrard detalló que será entre el 19 y 20 de marzo cuando CanSino entregue el primer lote de un total de 35 millones de dosis comprometidas. El canciller destacó que la vacuna de CanSino se aplica en una sola dosis y que los datos científicos aseguran una alta seguridad y eficacia. Agregó que también entre el 15 y el 18 de marzo llegarán a México tres vuelos con un millón de vacunas de Sinovac. Al arribo de las vacunas de las farmacéuticas chinas de CanSino y Sinovac se sumará el arribo de un millón doscientas mil dosis de la vacuna de AstraZeneca que será enviada desde India en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!